Bienvenidos a Producciones Master, nuestro repertorio está debidamente seleccionado para todas las edades, desde regional, tropical, guapango y moderno. Deslizando la raza de tu cuerpo, provocando el amor. Y yo que te hacemos a morir, el padre no se está rotiendo. El padre no se está rotando. El padre no se está rotando. Por favor Yo sé ¡Una distancia! ¡Una distancia! ¡Oh, que racha! ¡Nosotras hijos! ¡No me quieres darme! ¡No me quieres darme! ¡No me quieres darme! ¡No me puedes darme! ¡No me puedes darme! ¡No me quieres 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 darme! El amor de Dios está poniendo a mí ¿Qué será el chico? La de Dios es nuestra maridad Y se tira la presida si se está poniendo El amor de Dios es nuestra maridad Y se tira la presida si se está poniendo a mí Nuestros servicios incluyen maestro de ceremonia. El maestro de ceremonia va a llevar la cronología de tu evento, como es la sesión fotográfica, la cena, regalos sorpresa, valses, brindis y mucho más que va a haber durante su evento, con música de fondo debidamente para cada una de sus etapas. Nuestro servicio incluye música, DJ, equipos profesionales de sonido para que usted haga uso de ellos, ya sea para presentaciones de vals o música moderna, o así usted lo requiera para cualquier otra actividad dentro de su evento. Fiesta, fiesta, yo quiero más fiesta, quiero divertirme, quiero cuidarme de todo. Las edecanes, los bailarines y los arlequines nos ayudarán a interactuar con sus invitados y harán de su evento un momento más inolvidable. Fiesta, 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 f Los momentos musicales que presentamos dentro del show están combinados con diferentes artículos de animación. Tenemos la experiencia del profesionalismo de más de 25 años para desarrollar cualquier actividad y hacer de su evento el mejor. ¿Dónde está el incendio, quién lo provocó?